En los últimos programas de Madrid Empresas nos hemos centrado principalmente en el ser humano, pero hoy nos vamos a ocupar de nuestros amigos más fieles, las mascotas, y por ello nos encontramos en la tienda Chou Chou de Móstoles, una de las tiendas, bueno, únicas se puede decir y muy especializadas en el cuidado y en el diseño de las mascotas, y por eso nos encontramos hoy con su propietaria, con Laura. Hola, ¿qué tal Laura? Hola, encantada. Bueno, cuéntanos, para la gente que nos está viendo desde sus casas, concretamente, ¿en qué calle está ubicado Chou Chou? En la calle Libertad, en el número 11 de Móstoles, llevamos aquí 14 años, y bueno, pues estamos muy especializados sobre todo en gato, en árboles gateros, en cunitas, en bolsos de transporte, en cosas en general, también en comida, pero sobre todo en accesorios para gato y perro. ¿Qué os diferencia de otras tiendas que también están especializadas en las mascotas? Pues eso, en que las cosas que tenemos son muy, tenemos cosas caras, pero exclusivas, y sobre todo en los árboles gateros para los gatos los tenemos muy grandes y bastante baratos. Por ejemplo, lo que ahora mismo está enfocando mi compañero es un árbol gatero, ¿no? ¿Por cuánto nos lo podríamos llevar a nuestra casa? Pues mira, el blanco y negro en unos 75 euros, cuando en el mercado está en unos 150 o una cosa así, el gris en unos 50, que está en unos 90 o así, y hay otro que tengo bastante grande, que está en unos 300 euros, y yo lo tengo en 95 euros. Es decir, hay una gran diferencia, ¿no?, de lo que se vende en el mercado a lo que podéis vosotros ofertar aquí. ¿Cómo os está afectando a vosotros, Chouchou, la crisis económica? Pues mal, mal, porque la gente tira por gamas bajas, se va a comprar la comida del perro a las grandes superficies, a marcas blancas, y nosotros que estamos especializados en piensos de gama alta, pues se ha notado muchísimo la crisis, muchísimo. Si no hay dinero para dar de comer a los animales, pues tampoco para comprarle la correa, la cunita, el bolsito, se ha notado mucho. ¿Y estás, has pensado en algún momento en, bueno, pues cambiarte y apostar por las marcas blancas? No, nunca, nunca. Yo voy a ser fiel a la idea que hemos tenido desde que abrimos esta tienda. Esto es una tienda especializada de piensos de gama alta y va a seguir siendo piensos de gama alta. O sea, tengo algo de gama baja y gama media, pero no, 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 queremos ser fieles a lo que en principio quisimos poner al principio de abrir la tienda y seguimos, o sea, que aguantaremos hasta que podamos. Vamos, si te parece, a dar una pequeña vuelta por el establecimiento para que todas aquellas personas que nos están viendo desde sus casas se hagan una pequeña idea de lo que aquí en Chouchou ofrecéis. Pues empezamos por una zona un poco más dedicada a la alimentación, ¿no? Sí, sí. Aquí están todos los champús, las colonias, las cremas suavizantes, champús hipoalergénicos para perros que tienen problemas de la piel y luego, bueno, pues hay muchísimos, hay champús para pelo negro, para pelo blanco, para yorza y, bueno, pues todas las especialidades, las cantidades de chucherías para ellos, galletas, chocolatinas, hay muchísima variedad. Claro, todo es imposible tenerlo porque cada vez salen más cosas, pero bueno, se intenta tenerlo más así llamativo, como por ejemplo las chocolatinas, son algo muy nuevo, que está saliendo muy bien. Que les gusta y a ellos también hay que darle de vez en cuando un capricho, ¿no? Hay perros que les gustan, otros que no, pero vamos, sale bien, sale bien todo. Y bueno, pues los pañales, que ahora se lleva mucho, los pañales de educación para que los cachorritos hagan sus necesidades ahí, no se vayan haciéndolo por toda la parte de la casa, y bueno, pues los comederos, ahí, bueno, van saliendo cosas nuevas e intentamos siempre tener lo último que sale. Lo último que sale, por aquí vemos todo tipo de piensos, ¿no? Roedores, todo esto es roedores, todo son comidas, enos, viruta, pues bueno, un poco, también sabes lo que pasa, que la tienda se nos ha quedado pequeña y son muchas cosas lo que salen, y claro, es imposible tenerlo todo, es que es imposible. Pero vosotros también queréis abarcar mucho y todo aquello, lo nuevo... Absolutamente de todo, y si no lo tenemos, lo pedimos. O sea, eso es algo, intentamos tener absolutamente de todo. Es decir, cuando un cliente viene hasta aquí y dice, oye, mira, necesito esto, en este momento no lo tenemos, pero yo lo puedo solicitar, ¿no? Totalmente, totalmente, sin ningún problema. Continuamos con el recorrido por la tienda. Las arenas. Ajá, vale, hay muchas arenas, han salido infinidad, esta, por ejemplo, es un lecho vegetal de papel de celulosa, que es biodegradable, se puede tirar incluso por el baño. Las perlitas, la aglomerante, arena de maíz, la sepiolita, hay muchísimas clases de arena, para gatos, para roedores, para pájaros... Y luego algo que también nos llama a nosotros la atención, allí arriba, es las bolsitas de paseo para los cachorros, ¿no? Sí, sí, son bolsitas de transporte y, bueno, pues intentamos, tenemos de muchos modelos, esas son rígidas, luego la hay en tipo bolso, que sería ese, luego hay trolley, que es ese, de ahí, trolley, que puedes llevar al perrito sin que te pese ni nada, y bueno, la verdad es que procuramos tener de todo un poco. Los clientes, los dueños de estas mascotas, también buscan el diseño, ¿no? Son muy cucos a veces. Hombre, me imagino que sí. Hoy en día el diseño es menos importante, pues por la crisis, ¿no? Entonces lo que buscan es el precio, pero nosotros damos ambas cosas, precio y calidad, y diseño, las tres cosas. Y hablando de diseño, también por aquí nos podemos encontrar prendas tan chulas para los perritos, ¿verdad? Es un chubasquero. Es un chubasquero, ¿no? Sí, es un chubasquero, lo hay en azul y en rosa, tenemos abriguitos, tenemos lana, hay zapatillas para ponerse a los... Hay calcetines, tenemos calcetines, bueno, la verdad es que en el textil de los perritos han salido infinidad de cosas, y bueno, nosotros procuramos tener bastantes cosas para que la gente puedan elegir. Mucha gente dirá, ¿pero son útiles? Por ejemplo, las zapatillas, los calcetines... Totalmente, totalmente. Los calcetines más que nada es, pues por ejemplo, para estar en casa, para que no te raye en el parque, y las botas son para el agua, cuando hay mucha lluvia, los perros llegan empapados a casa, y entonces les tienes que sacar, les tienes que limpiar las patas. De esa manera llegan a tu casa secos, completamente, y tú no tienes que estar, ni te va a manchar el parque, ni te va a manchar la casa, porque tú llegas, le quitas las zapatillas y el perro está seco, completamente. Y bueno, pues la verdad es que se venden, se van vendiendo. La gente es un poco reacia porque dice, uy, ¿cómo le voy a poner yo zapatos al perro? Madre mía de mi vida. Pero sí, poco a poco van saliendo, y la gente, también hay que decir que es un poco complicado, los zapatos, los perros, ellos la sensibilidad las tienen en las pezuñas, en las patas, entonces claro, ellos notan que hay algo raro, ¿no? Y no, normalmente no quieren andar, pero bueno, eso es como todos, se van a acostumbrar, al final se acostumbran. No solo hay diseño y cosas, accesorios para los animales, sino que también podemos desde aquí acceder a algún que otro pajarito, ¿no? Sí, bueno, ahora tengo poco porque no es la época, ahora ya están en la cría y tal, sí, pero bueno, yo normalmente suelo tener canarios, periquitos, diamantes, pues tortugas, hámsters, ahora mismo habéis llegado en un momento que no tengo apenas nada, pero sí, suelo tener siempre animales pequeños, ¿vale? Pero decimos que no hay nada en este momento porque no es la época y entonces... Los canarios no, porque ahora ya empiezan a... es la cría, empiezan a... y también con el calor empiezan a despeluchar, a tirar la pluma y entonces no cantan. Al no cantar nosotros no podemos dar la garantía de que sea un macho. Entonces nosotros compramos los canarios en septiembre y cuando se acaban, ya hasta septiembre del año que viene, no traemos. ¿Hay mucha venta? ¿Cuándo es la época? Bueno, ahora es que no hay mucha venta en nada, pero sí, bueno, sí, la verdad es que a partir de septiembre, octubre, sí, la gente ya te va pidiendo canarios. Ahora es cuando te piden las hembras para la cría, ¿vale? Pero desde septiembre hasta enero, febrero, te piden machos y luego ya las hembras. ¿Por qué optan más? ¿Por los canarios? ¿Por las tortugas? ¿Por los hámsters? Todo un poco... la verdad es que se vende todo, ¿vale? Y yo porque no tengo más espacio, como podéis ver, yo tengo poco espacio y entonces no puedo meter mucho animal. Pero vamos, teniendo cualquier otro animal, normalmente, pues las conejos, las cobayas, todo eso se suele vender. Y hablando de precios, que es lo que me has comentado al principio, que los clientes ahora lo que vienen a la tienda Chouchou, sobre todo solicitando reducir costes, ¿qué es más barato de los animales? Pues indudablemente el periquito, la tortuga... El canario es caro, ¿vale? El canario yo trabajo el color, con lo cual es un canario caro. ¿Por cuánto estaríamos hablando? 35 euros los machos, ¿vale? Y 29 las hembras. Y luego el periquito está en 14,50, la tortuga en 12, el diamante mandarín depende, ahora mismo no tengo, pero unos 10 euros, una cosa así. Esos son los precios más o menos que suele haber. Siempre dependiendo del mercado. O sea, yo te puedo dar un precio de lo que tengo aquí. Luego ya, hasta que no compre, no te puedo decir el precio. Bueno, seguimos viendo por la zona, ¿no?, de prendas de vestir para nuestras mascotas. Por aquí te estamos viendo también todo el tema de la alimentación. Y ahora a mí me gustaría preguntarte por lo más novedoso, pero por lo más caprichoso, es decir, aquello que tenéis que se puede considerar un gran capricho para nuestro animal. Pues mira, esto que veis aquí, estos son correas Flessis, ¿vale?, con cristales auténticos de Swarovski, con garantía. Son caros porque la calidad la pagas, pero bueno, a la gente les gusta mucho porque es algo muy elito. Muy exclusivo, ¿no? Exactamente. Esta más o menos, esta en concreto, está en unos 75 euros. Esta está en 105, ¿vale? Si veis, el dibujo tiene más cristales. Hay varios colores. Tienes negro, blanco, rosa. Son para razas pequeñitas, ¿vale? Porque para razas grandes todavía no las han sacado. Sí, son para razas pequeñas. Yorkshire, West Highland, todo eso. Y luego tenemos estas correitas con el nombre del perrito, no es cristales Swarovski, ¿vale?, es circonitas. Y bueno, la verdad es que se están vendiendo muy bien porque es algo que es novedoso, que nadie tiene. Bueno, que nadie, me imagino que habrá tiendas que las tengan, ¿no? Pero en Móstoles no. Bueno, en Móstoles, esto estoy segura que no. Vale, esto no lo sé tampoco, pero vamos. Porque no son exclusivos, se puede decir. Y puedo yo solicitar... Es muy asequible, ¿vale? O sea, yo esto lo tengo aquí en la tienda, yo te lo preparo en el momento. Las letras que tú quieras... Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Es decir, el cliente puede venir aquí y solicitar el nombre de su mascota para que se lo personalicéis. Exactamente, en el momento se hace sin ningún problema. Entonces, estos están saliendo, los pequeños, dependiendo de las letras, de la cantidad de letras, en unos 20 euros, 19, 18, dependiendo de la cantidad de letras. Y este un poco más porque es más grande, la letra es más grande, pero vamos, no pasan de 30 euros. Entonces, bueno, pues es un regalo bastante exclusivo. Exclusivo, que puede ser bonito también. Y no solo para regalárselo al animal, sino para el dueño del animal muchas veces, ¿no? Sí, sí, la verdad es que esto, pues hace un par de años que fuimos a una feria. Normalmente solemos ir a todas las ferias que hacen animales. La más importante está en Barcelona. Y bueno, pues solemos ir siempre. Y estas cosas, pues son las que salen nuevas en esas ferias. Y procuramos traer lo más novedoso para que la gente, pues, lo tenga. Lo tenga, ¿no? Bueno, Laura, ha sido un placer haber estado hoy aquí en esta tienda, en la tienda Chow Chow de Móstoles, conociéndola un poquito más, conociendo estos productos novedosos, diseños exclusivos, que solo pueden acceder aquí en esta tienda, sobre todo si sois vecinos de esta región y de esta localidad. Y ya lo saben, si todavía no la conocían, pues nosotros les hemos dado una pequeña muestra de lo que pueden encontrar aquí en esta tienda, en la tienda Chow Chow de Móstoles. Y lo que les digo cada día...